Mi nombre es Sofía Victoria y tengo 10 años Hacemos dibujos, hacemos figuras con Play Doop, hacemos pinturas, hacemos de todo Pues mis mejores amigos son Dana y Aldo, me he llevado con ellos muy bien Cuando tenemos tiempo de divertirnos nos divertimos y cuando no tenemos tiempo pues a veces platicamos Todos mis compañeros me ayudan en cosas que yo no puedo y no me gustaría cambiar eso ni nada de aquí Mi nombre es Víctor y estudio arquitectura Yo ya tenía un poquito de experiencia trabajando con niños, ingresé a hacer el servicio social aquí Fue otra vez como retomar cositas que ya sabía Hola, yo me llamo Caterin y estudio pedagogía Bueno pues como pedagoga considero que el programa me ha servido bastante La verdad es que me llevo muchísimo del programa porque es como la primera entrada como al campo laboral Creas una relación bonita de cómo él te va apreciando conforme vas avanzando en el programa Y poquito a poco se van abriendo, te van platicando más cosas y van haciéndose tus amigos Justamente me quiero dedicar a la docencia que es una rama de la pedagogía Esta interacción que tuve yo con mi amiga dentro del programa la verdad es que fue muy satisfactorio para mí Y para los conocimientos que tuve durante la carrera Me llamo Valentina Coria, tengo 10 años Desde que la conocí me empezó a gustar por las actividades, conocer mucha gente Aquí me gustan todos los mentores, los amigos, me gusta convivir mucho con ellos y nunca lo quiero cambiar Por ejemplo ella siempre me dice si estoy bien en mis materias, en español, matemáticas, así de cosas de primaria Yo le digo y ella me ayuda y aquí en Sacatrano, en una escuela, viene así como de artista O sea yo quiero ser como pintura, artista, o sea así como que dibujan así y lo hacen realistas o así No sé si haya eso como modelaje, o sea diseñar ropa o así Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emiliano Torres, soy estudiante de la licenciatura de comunicación La verdad aprendes muchísimo de tus compañeros, como de tus coordinadores, como de los mismos chaparritos Creo que es una forma inimaginable Yo me llamo Fabiola y yo estudié la carrera de pedagogía Vemos toda esta parte como del aprendizaje, de la educación, de trabajar con los niños Es ya poner como en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos estado viendo Me gustaría todo el aprendizaje que tuve aquí fomentarlo en otros proyectos a futuro En unas asesorías con algunos niños, en aspectos para crear estrategias de aprendizaje Me ha ayudado mucho a desenvolverme y pues tener mucha paciencia Si algún día quisiera la docencia, pues ya tengo un poco más de experiencia aquí El estar enfrente a un grupo sin tener tanta pena No entendí No, ninguno No podía decir No sé Algo anda mal Yo pude trabajar con una niña que al inicio era muy cohibida Me da felicidad que ahora como que todos mis compañeros se acercan a felicitarme Y decirme como hiciste un muy buen trabajo con Leslie Y eso la verdad es muy satisfactorio para mí Porque no solo yo lo pienso, sino que ellos también lo externan Al principio se muestra un poquito reservado, como tímido En su caso de pequeño era la lectura Entonces en las mentorías lo que reforzamos era el que él entendiera lo que estaba leyendo Y lo pudiera leer en voz alta porque le daba pena el hablarlo Cuando mi niña llegó era muy seria, muy reservada Al hacer mentorías grupales se soldaba un poquito más Y aparte tenía una amiga que ya conocía aquí de la escuela El que ellos puedan tener la decisión de elegir con quién estar, con quién trabajar Les ayuda mucho, se sueltan más y pues no son tan como tan retraídos Hola, mi nombre es Eberín Hernández y soy mamá de un pequeño que asiste al programa FES Amigo En mi caso mi hijo es autista Me gusta FES Amigo porque le ha ayudado a mi hijo a desarrollarse socialmente Ha desarrollado habilidades psicomotoras, tiene más habilidad Mi nombre es Gabriela Bolivia y soy mamá de Salvador Es un pequeño que viene aquí al grupo de FES Amigo Tiene TDAH y rasgos de autismo, entonces le cuesta mucho socializar No sé si elijan al mentor como ven al niño Es como que entre ellos se adaptan Alexander Miranda Calzada, tengo 10 años Tengo muchos amigos Me enseñan a no tener pena A lanzar cohetes A que si me equivoco, pues no sé Pues me equivoco y pues me dice Tú inténtalo Lo sigo intentando Como la otra vez hicimos un dibujo y no me salía Y lo volví a intentar y ya me salió Ah, sí es cierto, aventales pelotas a los demás Meterme a la Marina, no sé, es que me gusta mucho Defender a mi país El tiempo, él tiene mucho problema con tiempo y espacio Él se pierde de, no sabe si es de día o de noche Y ya sabía que era jueves y que tenía que llegar a hacer sus cosas Lo tomó como un incentivo, más que nada así como que Tengo que hacer esto y puedo ir Estoy muy contenta porque su mentor ha sido muy empática con él Se ha informado sobre la condición de mi hijo Y lo ha tratado, no de manera especial Pero sí con el cuidado que una persona con autismo requiere Ahora él ya juega más con los demás, habla Él es sociable, pero le cuesta consolidar relaciones Empezó a generar confianza ya para hablarle a la gente Para relacionarse con demás personas y más que nada con niños Bueno, el programa creo que es muy bueno justo para los pedagogos La verdad me sirvió mucho y yo sí lo recomendaría a las demás generaciones Que intenten justo insertarse primero en el programa Y después vean si se animan justo a dedicarse al ramo de la docencia O si de plano no les gustó nada Más que un servicio social, más que una experiencia con los niños Es todo un aprendizaje, tanto como persona como académicamente Bueno, yo que soy egresada, lo que más me gustó fue que solo un día a la semana Que se acopla mis horarios Por ejemplo, yo pude decidir que a la par de estar haciendo el servicio Estoy haciendo el inglés y puedo acortar un poquito más el tiempo de mis trámites para la titulación Estoy muy feliz con el programa Lo recomendaría ampliamente para todos los pequeños Mi hijo ahora, aparte de que ya habla más Es más independiente, más autosuficiente Que es lo que yo buscaba Gracias a los mentores, gracias a todos Lo ha desarrollado bastante bien Yo recomiendo que traigan a los niños Les ayuda mucho a interactuar entre ellos Y aquí como que te dan esa confianza Ese recibimiento como, no sé Algo agradable, algo cálido Así como bienvenida Genera muchos cambios O sea, sí los ayuda mucho, la verdad que sí Aquí les hacen sentir que son parte de algo O sea, no es simplemente un niño O sea, somos todos y aquí eres tú una pieza fundamental para esto Acatlán me encanta Acatlán me encanta Gracias por ver el video